Hola, soy Milton Tyson Muñez, en apoyo a SOFUM y a Prevengol, a beneficio de nuestra juventud guatemalteca. Apoya esta gran labor que ellos están realizando en pos de nuestros jóvenes, para que se alejen de lo que es la drogadicción, la delincuencia y muchas cosas negativas que hoy por hoy se apoderan de nuestros jóvenes.